Una mujer hace un horrible descubrimiento luego de tomarle esta foto a su novio. Antes de comenzar, queremos dejarte una pequeña pregunta. ¿Qué es lo más raro que has visto en internet? Si quieres compartir tu respuesta con nosotros, déjala aquí debajo en los comentarios. Una de las cosas maravillosas de tomar fotografías es que nos dan la posibilidad de observar detalles que a primera impresión no pudimos detectar, pero en algunas ocasiones pueden revelar cuestiones perturbadoras. Una mujer tomó una foto de su marido, pero luego descubrió que había algo extraño en el fondo. El hecho sucedió en Three Sisters Park, en Colorado. La mujer tomó una foto casual de su novio, para luego descubrir una extraña figura arrodillándose en el fondo. Al haber tomado la foto con la opción live activada en su iPhone, pudo filmar unos instantes de esta misteriosa criatura moviéndose. Más tarde, el padre de esta joven retornó al mismo lugar para tomar una nueva foto, para ver si captaba a la sospechosa criatura de nuevo. Pero como verás en esta foto, ya había desaparecido. Lo que sucedió es todavía un misterio sin explicación alguna. ¿Qué piensas que pudo haber sido? Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos, apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like.